¡Muy buenas a todos amigos de Medplay Colombia! Estamos de nuevo aquí con vuestra liga, con vuestra liga colombiana. Dejamos España a un lado y volvemos a dejar tres pronósticos para una jornada que promete ser apasionante. Así que voy a dejaros ahora mismo tres pronósticos desde aquí, desde España, desde Guru Internacional, compráis calidad. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y el mejor pronóstico, o el que a mí más me gusta, es América de Cali termina con la portería cero. Vamos a ir con ese pronóstico para el primer partido. Bueno, y segundo partido. Nos vamos a Campina, Bogotá. Millonarios que se enfrenta Rionegro Águilas Dorada. Es un partido complicado de pronosticar, pero me he ceñido un poco a los últimos ocho enfrentamientos entre estos dos equipos. Y ha habido muchos ceros-cero, muchos ceros-cero, y también algún que otro 1-1. Pero no ha habido nunca, nunca, nunca tres goles en ninguno de los ocho partidos últimos entre estos dos equipos. Hombre, parece difícil que veamos aquí cinco goles. Puede pasar, puede pasar que veamos muchos goles de golpe. Pero aquí, lo más interesante, o al menos lo que a mí más interesante me parece, es menos de 2,5 goles en este partido entre Millonarios y Rionegro Águilas Dorada. A mayores os dejo un alternativo, que es el más de 8,5 corners, que también me gusta mucho. Creo que Millonarios puede forzar bastantes corners, ¿vale? Así que repito, menos de 2,5 goles o también más de 8,5 corners. Bueno, en este último partido nos vamos a ir al Atarreso Girardot. El DIM, el maravilloso DIM, juega contra Jaguares de Córdoba. Bueno, yo creo que aquí veo un pronóstico bastante claro. Creo que puede tener la victoria DIM. Es un mejor conjunto que Jaguares de Córdoba. Que puede de vez en cuando ser un conjunto peligroso fuera de casa. Pero ese es un conjunto que, repito, no es de lo más regular de la competición. Y yo creo que aquí, Independiente de Medellín, puede ganar el partido. Y creo que va a ganar el partido, quizás con la portería cero. Pero me voy a encantar mejor porque gana el Independiente de Medellín. Y hay más de 1,5 goles en el partido. Es una muy buena cuota, muy interesante para este partido. Bueno, chicos, estos han sido los tres pronósticos que os he dejado. Desde un internacional para mayores de 18 años. Siempre con mucha responsabilidad. De la mano de Betley Colombia. Esperemos tener más suerte que en la última jornada que tuvimos en Colombia. En España suelen ir bastante bien las cosas. Pero Colombia, alguna que otra jornada se tuerce. Es una liga, personalmente, que llevo haciendo muchos años esto. Es de las ligas más complicadas de pronóstico que hay en el mundo. Así que os deseo muchísima suerte. Todos mis parceritos, ya lo sabéis. Un abrazo muy grande a todos desde España. Y muchísima suerte a todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.